Olivia Michel nació el 20 de marzo de 1941, en Colima. Sus padres fueron Rafael Michel y Leonor Ramírez. Estudió actuación desde muy pequeña. Ya de joven, concursó en el certamen de Miss México en 1954, celebrado el 13 de junio en el Auditorio de Televicentro, logrando clasificar entre las 10 semifinalistas. Debutó como actriz en el cine en la película Y mañana serán mujeres, ese mismo año, en 1954. Llegando a filmar más de 40 películas. Entre las más recordadas están La juventud se impone en 1964, en la que dio vida a Lina, el amor platónico de César Costa. Y como la novia de Sergio de Bustamante, En la sombra de los hijos, donde actuó al lado de Libertad Lamarque. Otras películas en las que participó son División Narcóticos, El buena suerte, Museo del horror, Torero por un día y Juventud desenfrenada, entre otras. Debutó en la televisión a finales de la década del 60. También trabajó en el teatro. Durante una década entera se dedicó a la pantalla grande. Sin embargo, su inquietud de emprender nuevos retos la llevó a filmar a finales de la década de los años 60 algunas telenovelas, entre las que destacan Amor Sublime, en 1967 con Silvia Derbez, La satánica telenovela venezolana de 1971 y Mis tres amores, también en 1971.